...se está investigando a todo el mundo, pero eso siempre pasa. Entonces, cuando me llevó a esa propuesta y me dice eso, yo me quedo sorprendido y lo que hago es que, lo que dice la ley, inmediatamente te llega una propuesta indecorosa, tú tienes que pasarla a tu... ¿Por qué la tildaste de indecorosa, si te está hablando de un desvío de 3 millones de pesos, te dijo de inmediato el destino? Sí, sí, él me decía en el mismo audio que si yo iba al cielo, él iba, y que si yo iba al infierno, él iba, porque nosotros éramos dos. De manera que él me estaba pidiendo que yo repartiera ese dinero, que cogiera una parte para mí y una parte para él. O sea, estamos hablando de mucho dinero. ¿Cuánto recibe Radio Educativa mensual que te están pidiendo que desvíe 3 millones? Medio millón de pesos recibe cada mes. Cada mes. Pero eso lo dan trismetralmente. ¿Qué sería? ¿Qué sucede? Que lo que estaban ahí, esos recursos que estaban ahí, se supone que eran 6 meses de recursos. Sí, señor. ¿Entiendes? Entonces, como esa cantidad estaba ahí, él me llevó esa oferta para darle uso, un uso inadecuado. Porque para nadie es un secreto que si tú me pones un ejemplo de dos personas que tienen una situación con manejo de fondos públicos, y tú dices que ellos se excedieron, que por eso fracasaron, porque se excedieron, que él puede manejar eso, bueno, pues... Pero dada esa denuncia tan patética, la denuncia no es patética, corrido, dado esa propuesta, que además es tan patética, ¿no me digas que este señor todavía está en el ministerio, está en Radio Educativa? En el día de hoy fue suspendido. ¿Fue suspendido? En el día... Esa es la información que tengo de aproximadamente unos 40 minutos, que llegó la suspensión y ya está suspendido su función. ¿Suspendido el señor Luis Lebrón? Que estaba supuesto a sustituirte luego de tu renuncia. No, no, no necesariamente, porque para sustituirte eso tiene que ser el Consejo de Educación que se reúna y tome decisiones. No el ministro. El ministro, acuérdate que es el representante del consejo. Sí, desde luego. Entonces tiene que haber un consejo. O sea, pero para el director de Radio Educativa el ministro no tiene facultad y discreción directa para designarlo. Eso es ya por parte del consejo. Él firma la orden. Yo de hecho tengo la designación mía como fue, se reúne el consejo. ¿Suspendido, cancelado o qué, Luis Lebrón? Hasta ahora está suspendido. Suspendido, obviamente a raíz de esta... Pero esta suspensión, producto de tu renuncia en los medios o de tu visita a la directora de ética? Bueno, resulta que yo fui a la oficina de ética hoy a las 10 de la mañana. ¿Quién te recibió? Me recibió la directora de investigación. Ustedes saben que Milagro hoy tenía un reconocimiento. Ella me llamó temprano. Cierto. De parte del asistente de ella, de parte de ella me llamó explicándome esa situación de que tenía un reconocimiento en el Congreso, que si yo podía ponerlo un poco más tarde, la visita mía. Entonces ya la prensa y ya yo había anunciado en el país que yo iba a las 10 de la mañana. Yo le dije, con mucho gusto yo puedo regresar. Pero ya es bueno que yo, como dije que iba a estar a las 10 de la mañana, estar a las 10 de la mañana y cumplir. Es como cuando me dijeron, tú tienes que estar a las 3 de la tarde con Victoriano. Victorino, Victorino. Victorino, pues yo te digo Victoriano. No, no me diga Victoriano, no. Pues ¿por qué tú te quillas con eso? Porque, ah, después, cuando vaya algún cheque o una cosa, no lo puedo cobrar. No, pero oye bien. De publicidad. No, no, Victorino. Cuando me dicen, tú tienes que estar a las 3, yo llego aquí a las 2 y media. Yo llego antes. Eso es muy bueno. Entonces no me gusta estar cambiando un horario por otro. Bien, fuiste a Ética, te recibió la directora de investigación, hubo una entrevista. Sí, 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 claro. ¿Qué cosas, qué documentos entregaste? No, le entregué los audios de la conversación. De la conversación a donde él me hace la propuesta. Muy bien, muy bien. ¿Entiendes? Porque, acuérdate que somos funcionarios públicos y yo no puedo tener cosas ocultas. Cuando tú manejas fondos públicos, tú tienes que estar muy claro de que todo lo que se maneja en tu entorno tiene que ser transparente. Es tantal. Yo soy muy equivo con eso. Yo no uso ni vehículos del Estado. Yo no uso ni flotas del Estado. Todo lo que yo hago, lo hago con los recursos que yo me gano en el Estado. Pero trato de no detener eso. ¿Qué entradas tenía Miguel Ortega aparte de su sueldo y de cuánto era su sueldo? Creo de 150 mil. ¿Qué otras entradas del Estado tenías tú aparte de esa de Radio Educativa Dominicana? No, eso es prohibido, ninguna de eso. Yo, las entradas que tengo son cuando me contratan para ser animador o presentador o maestro de ceremonia de una actividad, pero en el Estado no. ¿Sóla es 150 mil pesos? Pero eso, con eso yo me mantengo. Yo creo que hasta mucho es. ¿Es cierto que antes de tu renuncia recibiste una comunicación de parte del ministro elogiando tu trabajo en Radio Educativa? Sí, aquí lo tengo. ¿Puedo verla? Aquí está. Sí. Esta es la de Milagro. Déjeme sacar. La de Milagro te escribió. Tú le escribiste a Milagro. Exacto, yo le escribí a Milagro. Aquí está la comunicación. ¿Puedo leerla, esta carta? Sí, sí, claro. Como no, eso es público. Yo soy público. Que nuestras primeras líneas sean para brindarle muchas bendiciones al tiempo que le felicitamos por la entrañable labor que está realizando al frente de la institución que dirige. La misión es para hacer de su conocimiento que estoy depositando ante su despacho las pruebas pertinentes para ser sometida a investigación a raíz de una propuesta indecorosa por parte de Luis Lebrón, actual encargado de la división de radio de la entidad que anteriormente yo, Gregorio Ortega, presidía como director general. La original supongo que la firmaste, porque esta no está firmada. Esa es la que yo me recibo. Perfecto. Las evidencias están en archivo de audios en una memoria USB, donde se puede escuchar a las 10.35 de la mañana del viernes 13 del mes en curso al señor Luis Lebrón hacer una propuesta para que los fondos que recibimos como director de radio y televisión educativa sean desviados con otros fines. Nuestra persona decide grabar la conversación debido a que encuentros anteriores el señor Lebrón ya había actuado de manera violenta y no grata a nuestra persona. ¿Cómo una persona que había actuado con violencia contigo luego te propone un acuerdo no santo? No, porque ya habíamos llevado el tema donde el ministro y el ministro buscó la manera de que nosotros trabajáramos tranquilos, porque no era esa la primera vez. Es indeseable. O sea, ya tenía conocimiento el ministro de este tipo de... Sí, de acción. Y incluso el mismo personal de allá se había quejado con él. O sea, que si esto no explota, Luis Lebrón seguía medrando... No, Armando, mira, aquí está la carta que envía el ministro. Por eso es que ponemos a disposición dichos audios para que sean estudiados y se tomen las medidas del lugar que usted considere pertinentes. Sin más, por el momento, Miguel Ortega. Vamos a ver la carta que le envía en fecha... Ah, pero reciente. 4 de agosto a señor Gregorio Ortega, porque lo de Miguel es verdad... La parte de... Sí, dice, distinguido director. El ministro lo dice directo porque es director de radio educativa. Cortesmente, en nombre del Ministerio de Educación y en el mío propio, me dirijo a usted con el propósito de manifestarle mi más sincero agradecimiento por el apoyo brindado durante el año escolar. Esto se lo va a mandar a todos sus funcionarios. El que trabajó, que lo hizo bien. Perfecto. El 2020, lo cual representó un gran desafío dada la situación generada por el COVID-19. Tú hiciste un buen trabajo, supongo, en radio educativa, porque con la transmisión de los programas, de las clases y todas esas cosas, se parece que fue exitoso a juicio del ministro. No, y del mundo. Eso fue tremendo. Eso fue una proeza. Nunca se había hecho. Se hizo su trabajo. Y por primera vez... Imagino que también a radio y televisión dominicana le habrá también enviado su carta, aunque no es jefe de la entidad, pero igual estuvo conectada, ¿verdad?, como entidad gubernamental. Y los canales también. Los canales ya son un asunto de orden privado, pero como es una entidad estatal, el ministro quizás le mandó su carta también a hacer TV. Habría sido imposible culminar con éxito ese año escolar sin la colaboración y participación activa de tanta gente buena. Valoramos en sobremanera su apoyo durante esta hermosa aventura que nos reitera el valor de la unidad y sinergia para la resiliencia. Aprovecho la ocasión para animarle a continuar trabajando en favor de la educación dominicana. Bueno, está bien. Bueno, explícame el asunto. ¿Cuándo ya el ministro tenía conocimiento de la situación de Luis Lebrón contigo? ¿Cuándo decides plantarle cara personal al ministro que dio incluso paso a un supuesto manoteo? ¿Ese manoteo fue en sentido figurado, fue literal? ¿Dónde te pegó el ministro? Mira, realmente, tú sabes que el dominicano usa mucho las manos. ¿Nunca te rozó? Sí, sí, no, claro, me hizo por el pecho. Que yo no era un hombre de Estado, pero había que ver también el contexto de lo que pasó. Acuérdate que el papá de él había fallecido la semana anterior. Ese era su primer día de trabajo. No lo estoy defendiendo. Pero lo está comprendiendo. Sino tratando, porque ahora mismo ya no estamos en el calor de la situación de la semana pasada. Ya estamos un poquito más calmados, aunque no es para menos uno estar alterado. Pero hay que ir buscando la forma de... El bajadero, ya, ¿verdad? No, claro, yo no voy aquí a dañar. ¿Aceptarías una reincorporación a Radio Red? No, no, no. ¿Pero sí en otra instancia del Estado? Bueno, eso habría que ver. El gobierno que criticas, que dices que es un gobierno de blanquitos, de rubitos y de popis. Lo dijiste. Lo que me gustaría es que fuera más equilibrado, que participara tú y gente de así como nosotros. Reiteras que es un gobierno de rubitos, blanquitos y de popis. Y que a ti te afuerearon por ser un negrito de los minas. Lo dijiste literalmente. Sí, claro que sí. ¿Reiteras eso? Eso, claro, claro. Nosotros buscamos y entendemos. No muestras, no das, no resumas una especie de resentimiento cuando dices que es un gobierno de blanquitos y rubitos y tú un negrito de los minas. ¿No te proyectas como un moreno resentido? Sí, puede ser. Porque nosotros los morenos no han dado demasiado palo. De DeMarcon Eds, de de Martin Luther King, de todas esas grandes figuras de nuestro color, hemos recibido... ¿Y esa es la manera de construir paz? ¿Es la manera de construir conciliación? ¿Y es la manera de construir cambios? ¿Haciendo ese tipo de reproche de corte racista? Quizás, no sea así, pero somos personas, somos seres humanos que tenemos fallas. Y las cosas tienen que ir arreglándose. Yo creo que debe equilibrarse. Y las cosas irán mucho mejor, le irán mucho mejor a todo el mundo. El ministro de Educación no es blanco, ¿eh? Es el único, pero no está en el Palacio. El de Energía no es blanco. Ay, ojalá yo está en el Ministerio de Educación y no está en Palacio. Pues vaya a solicitar. No, no, en sentido figurado. Le estoy diciendo, no me tome la cosa... Ahora me va a dar tú. No, te estoy hablando en sentido figurado. Acuérdate que no te puedo dar porque yo te traje. No, en sentido figurado. Mira, yo creo que debes, para una próxima, y te lo digo como amigo, siempre el tema de esas críticas en ese orden, de que yo soy, que por ser negrito, o sea, de victimizarse, no ayuda a la causa. Además de que te ganan la ojeriza, de esos popis, de esos blanquitos, entre comillas, esos rubitos, que a veces están ahí no por su condición de blanco ni de rubio, sino por su capacidad. Aunque hay algunos que entiendo que están ahí y que no hicieron ningún tipo de trabajo. No hicieron el trabajo que hizo Miguel Ortega, que se la jugó, porque así como decimos una cosa, te reprocho una cosa, tengo que reconocerte la otra. Pero te está contradiciendo. Espera, no, no, te digo una cosa y te digo la otra. Te está contradiciendo. Te corrijo lo de Popi, lo de Blanquito y lo de Riquito. Ahora bien. Es mentira. Perdón. Pero yo te pregunto. Perdón. Hiciste un trabajo que me llamó la atención cuando dijiste que hasta unos videos le hiciste a Danilo y que te la jugaste con Danilo en campaña o en contra de Danilo como no te la jugarías con nadie más y que no le haces a Luis o no le dices a Luis lo que le decías a Danilo porque es el hijo de Doña Azula. Y a, oye, y quiero muchísimo a Doña Azula. ¿Qué es eso? ¿Cuáles eran esos videos? ¿Qué campaña le hiciste a Danilo que todavía se la sacas en cara a Luis? Pero tú estás hablando porque tienes que decirle a la gente que tú sabes lo que es pero para ayudar al público a entender lo que está pasando. Sí. Porque tú sabes perfectamente cuáles fueron. Yo no sé qué tengo que hacer. Es decir, ¿qué fue? Tú hiciste la campaña, Miguel. Claro, pero lo que tú hiciste... Tú tienes la responsabilidad delante del país. ¿Qué fue lo que hiciste contra Danilo en campaña? Políticamente hablando... Acuérdate que yo me amarré en el Palacio. Te amarraste, sí, pero... ¿No te acuerdas? Sí, pero... Por violentar los procesos de mis derechos humanos. Lo único que no estoy... Le sacaste en cara a Luis que te sacrificaste y pasaste por una crujía y una situación que no la pasa cualquiera en pro de su candidatura y que ahora él te ha dado la espalda y te ha fuereado. ¿Qué fue lo que hiciste que casi te cuesta la vida en campaña que hiciste por Luis y que ahora le estás pasando factura? Pero todos los videos están ahí. Yo me estoy atrañando de ti. Te estoy diciendo y te lo dije desde el principio que hay que tener memoria que no todo el mundo ve tus videos, no todo el mundo ve tu Facebook, no todo el mundo ve la red. Pero tú no estás hablando conmigo, es con cientos y cientos de personas. Ah, pero díselo a la gente, eso yo lo sé. Pero eres tú que te lo dije desde el principio, Miguel, que le habla a la gente. Era estreita, lo que pasa es... Pero es que tú crees que tú estás hablando conmigo, no es conmigo, tú no viniste a hablar con Félix Torino. Ahora, te estoy probando a ver cómo va tu aprendizaje. No, mentira, tú no viniste a hablar con Félix Torino, tú viniste a hablar con cientos y cientos de personas que no han visto tu video ni han visto esa campaña contra Danilo que tú hiciste. Ni saben el contacto, el roce que en campaña los 20 mil mensual que te daba Luis Abinader para comida, no sé para qué, en campaña. Entonces tú viste los videos. Pero que la gente no lo ha visto. Pero díselo así. No, díselo tú. Pero se lo estoy diciendo. ¿Cuál fue esa campaña tan fuerte que hiciste contra Danilo que ahora se la saca en cara a Luis? Oye, mi hermano, acaba de pasar una campaña apenas tiene un año. Antes del presidente hablar, en cinco años, pero yo lo dije en el video, en cinco años que duré. Vuelve al video. Oiga bien, en cinco años que duré, recorrí el país 18 veces. Viajé a España, a Estados Unidos, a todo el mundo. A todo el mundo visité. Trabajando día por día. De hecho, yo habló ahí de que dejé mi familia en ese momento en Estados Unidos, brother. Y dejé todo. Lo que pasa es que hay que reiterar eso. Está bien. ¿Le hiciste campaña sucia a Danilo? ¿Cuál campaña sucia? Pregunto. No, no. Limpia totalmente. Yo no trabajo con sucienza jamás. Todo el tiempo es limpia con verdades. Nada de lo que yo he dicho es mentira. Nada, absolutamente nada de lo que he dicho es mentira. Todo ha sido, todo ha sido correcto. Fue este director, subdirector del Centro de Información Gubernamental, lo que hoy es, el DICOM, ¿verdad? Sí. El DICOM que dirige hoy, Milagros Germán. En aquel entonces, el Centro de Información Gubernamental lo dirigía el sociólogo, eh, Speaker, de Danilo, ¿cómo se llama? Era Omar Liriano. Ah, era Omar Liriano. pues, Omar Liriano, Omar que fue vocero de, de Leonel, perdón, locutor de, mi maestro de ceremonia del gobierno de Leonel Fernández. En ese Centro de Información Gubernamental fuiste subdirector. En el gobierno de Danilo también, ¿verdad? Eh, duré un mes. Un mes en el gobierno, ¿cómo sales de ahí? No, el primer decreto fue de Danilo, cancelándome, porque él entendía, en ese entonces, Marchena me dijo, la soga se rompe por lo más flojo, y tú eres lo más flojo. De ahí viene entonces tú. Un blanquito. No, de ahí viene entonces tú. Él no es blanco. Perdóname, de ahí viene tu, tu odio a Danilo, ¿no? Yo no tengo odio. De ahí viene tu resentimiento a Danilo. No, ningún resentimiento. De ahí viene entonces tu postura política anti-Danilo. Ahora tú estás hablando, sí, claro. De ahí, porque te cancelaron, si, no, no. No, no, acuérdate bien, que antes de eso... Porque a veces yo quisiera que usted sea enemigo político de una persona por convicción, pero no por conveniencia de un sueldo o de un carguito. no, no, porque no es así. No, yo pregunto. No, no, no es así. ¿Eres enemigo político de Danilo? Te siento nervioso. Espérate, eres... Ay, me calma esto. Me calma. Me calmo. Ah, tranquilo. Mira, esa es una técnica del presente nervioso para él. No, yo no, porque acuérdate, yo tengo 36 años. Cuando tú eras chiquito en San Pedro ya yo era figura, ¿o no? No. Claro que sí. Pero es ser, mira, eso es un tema de ego que no viene a colación. No, oye, ahora, oye, es mentira, es que yo trabajo con la verdad. Vamos a dejar el ego para después, vamos a escuchar esto. Adelante, señor director. Bien, nosotros seguimos haciendo nuestros videos. He tenido que transmitir en vivo porque por varias vías me ha llegado un video de una persona que pertenecía a la Marcha Verde y ha hecho algunos pronunciamientos incorrectos que no son lo que nos representan a nosotros. lo primero es que mi lucha yo la llevo solo. Yo no quiero que nadie se involucre en lo que yo estoy haciendo por muchísimas razones. Por la primera, para que no salgan perjudicados porque pelear con el poder yo sé lo que conlleva pelear con el poder. Entonces, la actitud mía no es de violencia, jamás. Mi posición es ideológica y es totalmente política. Yo, de hecho, perteneco al PRM todavía perteneco al Partido Revolucionario Moderno. Ya yo no estoy ocupando cargo pero perteneco al Partido Revolucionario Moderno. Mis luchas son con ideales políticos. Yo aplico una política de oposición. Nada que tenga que ver con violencia. Ese no es mi método. Y yo no opicio nada de eso. Por si quieren dañar mi lucha porque a veces hay gente que para dañar tu lucha cuando ha tenido un éxito que ha tenido una acogida tan grande por la sociedad dominicana que tenemos cinco días en Trending Topic marcando casi un récord en la historia de la República Dominicana entonces hay gente que pueden aplicar y no dudan ustedes que sea estrategia de aquellos que no adversan. No digo que necesariamente tenga que ser del gobierno. Bien, este video lo quise pedir Ortega porque hay un caballero si hay un caballero en las redes y terminamos con esto llamado Enrique Figueroa que amenaza y emplaza al presidente de que si a ti te pasa algo él se la verá con con Miguel Enrique Figueroa. ¿De dónde conoce a Enrique Figueroa? ¿A qué se dedica Enrique Figueroa? Que darte la cara por ti es capaz de dar el pellejo dar su vida con tal de de sobreprotegerte de cuidarte de preservar tu integridad y que si alguien te topa el gobierno habrá problemas. Mira, en la marcha verde uno conoció mucha gente y él era una de esas personas que estaba en la marcha verde tú sabes que la gente de la marcha verde son muy patriotas y son gente que se las juegan y entran en todo claro lo que él está diciendo yo no estoy de acuerdo ni lo apoyo y desautorizo que quiera defenderme por eso hice ese video y decía yo me defiendo solo en ese terreno yo mi posición es política no es una posición de agresividad ni de violencia para nada eres un hombre de paz totalmente aunque a veces la gente me ve cuando yo me subo hablando pero eso nada más en ese video en lo personal el que me conoce a mí sabe que yo soy un pan y a veces por eso hay malas interpretaciones y quizás gente se confunde y piensa que uno es cobarde y entonces sacan lo que es el poquito de hombre que uno tiene entonces ahora mismo lo más importante es decir que nosotros vamos a seguir trabajando estoy trabajando en mis redes está mi canal de YouTube Miguel Ortega Online porque ahora ya estoy desempleado yo no estoy como tú que estás trabajando yo tengo que reinventarme a ver qué es lo que está pasando en el mundo para poder conectar con la gente y poder llevar mi mensaje y a través de Miguel Ortega Online en YouTube los suscriptores que entren ahí bueno pues a través de ahí es que nosotros vamos a hacer todo el trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo en los medios de comunicación que no ha sido uno ni dos Miguel agradecido de que estés aquí pero dile a la gente que tú eres hijo mío déjame decir algo déjame decir algo más importante que eso reiterar que eres un hombre de paz y que esa persona que está usando tu nombre para provocar situaciones tú lo desautorizas eso es más valioso